¿Cuál es el sueño del Green? Exactamente, este muchacho que ya llega con los blasones en alto, campeón continental en Ecuador 2022. Por cierto, con mucha herencia también boxística, puesto que su papá Manuel Verde acudió a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Y él tiene la mira, claro, en París 2024, Marco. Pues quién no, hasta nosotros en una de esas hacemos el viaje, cómo no, con mucho gusto afinamos el francés. ¿Cómo le querían un croissant? Pues de lujo, digo, entre otras cosas, pues. ¿Qué ibas a decir? Era un viajecito ahí por el río Sena. Yo me voy más al hogar astronómico, pues se nota, se nota. Se nota el peso, el peso paja, ¿no? Sí, claro. ¿Qué traes encima? Y bueno, pues vamos a la presentación de quién será la primera contendiente en esta jornada de Agatividades. Así es. Aquí viene la que estará ubicando la esquina roja, Chaib Ichrak. Aquí tenemos a la boxeadora de Argelia, que estará haciéndole los honores entonces a Suzette Ramírez Hernández, la primera mexicana que va a estar tomando fortuna el día de hoy, la oportunidad en lo que será la división entre los 66 y los 70 kilogramos de peso para damas. Categoría elite, por supuesto, es el Golden Mid Series. Exactamente, y ahí observábamos también en esa presentación en la esquina azul, esta que realiza ya el recorrido Suzette Ramírez de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es una chica que ha sido medallista nacional, en cualquier evento nacional, ella siempre sube al podio desde 2018, no le ha fallado a una. Y ahora la tenemos en esta oportunidad internacional. Sí, una oportunidad bastante grande porque adelante de ella va a tener una competidora que ya estuvo en Juegos Olímpicos y quedó riqueada en el lugar número 9. Qué importante para esta chica mexicana de 19 años, nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua, el día de hoy, debutar en este compromiso con una victoria. Exactamente, en esta que es la división de los 70 kilogramos, esta que tiene este límite y en la cual estaremos observando ya en unos instantes cómo arranca este pleito. Y Raquel Chayef, la rival, ya lo mencionabas, Marco, medallista de bronce mundial 2022, también fue a los Juegos de Tokio, ahí en los Olímpicos. Y nada más y nada menos en la división Welter, bueno, pues es la campeona africana. Así es. Así está el tiro, así está el tiro planteado. Bueno, pues esperemos que, si decía Juanga que Ciudad Juárez es número uno, bueno, sale con la mano en alto Suced Ramírez que de allá viene, de la ciudad fronteriza. Listo también el tercero sobre la superficie, quien observamos ahí junto con el resto de los cinco jueces que estarán sancionando desde los distintos puntos del cuadrilátero este combate. Y bueno, pues ya prácticamente todo listo para dar inicio a esta contienda. Suced Ramírez, Sol, así se le conoce en casa y así emerge por esta voz de papá, por la güerita, ¿no? De ella y así es como la nombra. ¡Estamos contigo, Marco Rodríguez! Bueno, suena la campana, vámonos al centro del cuadrilátero, ha comenzado la acción aquí en Guadalajara, Jalisco, sí, segunda semana de actividades, primer combate del día. Y de inmediato comienzan a probar qué traen las rivales en el arsenal deportivamente, hablando aquí con las dos boxeadoras, con guardia adiestra, bien, metiendo la mano. Ahí, la de Ciudad Juárez, mano derecha ahí sobre el rostro, pero también hay respuesta de parte de la boxeadora de Argelia, Chayiba, ahí va de rojo, que saca con peligrosidad ambas manos en forma de volados con negras intenciones. Por lo pronto, trata de tomarle la distancia, de verificar bien el alcance de sus guantes, de sus manos, y tratar en un momento dado de contrarrestar lo que hasta el momento le está ofreciendo Chayib a la mexicana. 21 años de edad para la boxeadora de rojo, para Chayib Ichrak, que está en este momento, bueno, en la ronda de semifinales, buscando, buscando alcanzar la parte sabrosa de este torneo, que estará escenificándose, pues ya a partir de jueves, viernes y sábado, con lo que serán las finales, y por lo pronto, bueno, pues ahí tratando con el jab de izquierda, y esos volados de derecha e izquierda también, hacerle daño a la Nacional, que está yendo hacia el frente, está adueñándose del centro del cuadrilátero, buscando recortarle ahí las salidas, el intercambio de golpes, estaba fajando ahí la mexicana, sacando con alegría, sobre todo esa mano derecha, que se ve que tiene punch, que tiene pegada, que tiene con G, la Nacional, para acumular las unidades, que le permitan llevarse, o no, este primer episodio. Hay que recordar también que en este tipo de contiendas, sí, claro, que son importantes los golpes de poder, pero se valora más, por parte de los jueces, la continuidad del golpeo, por supuesto, con la técnica adecuada dentro de estas lides, para que sean sancionados por los jueces. Ahí estaban entrando al mismo tiempo las dos boxeadoras con el volado de derecha, y aquí recurriendo al abrazo, el tercero sobre la superficie les dice, levanten las cabezas, señoritas. No queremos por allá un desayisado, con todo y que traen las caretas, otra vez el intercambio de golpes, buscando distribuir la metralla hacia la parte superior. Si todos los golpes, de repente, como que en un 90%, están buscando la cabeza del rival en un objetivo primario, mientras que la zona abdominal, bueno, está siendo dejada para un mejor momento, tal vez más adelante en esta contienda. Recuerde usted, zona 13 rounds, los combates, y aquí observamos que, bueno, tiene buena potencia ahí la argelina, con ese intercambio que cimbra de repente a la nacional. Ha salido con esa potencia que tiene y nos ha mostrado un marco, sobre todo porque está manejando muy bien el ring, su rival, que está haciendo muy buena pelea y sacando la experiencia que tiene la argelina. Suena la campana, nos vamos al descanso, el primero es historia. Exactamente con estos dos rounds, aquí dentro del programa de este corta mater, el avalado por la Asociación Internacional de Boxeo, capítulos de tres minutos, tres rounds de tres minutos, y aquí observamos exactamente la llegada de Ichirac Chaib, esta competidora de 21 años, como ya lo habíamos citado, quien además fue medallista de plata en los pasados Juegos Mediterráneos, enfrentando a la mexicana, al sol, de Ciudad Juárez, Chihuahua, aquí mirando ese golpe de derecha que no hacía un contacto cierto, y después en esas combinaciones al 1-2-6, 1-2-6, asimilando de la misma manera el golpe recto por parte de su rival, así es como aquí termina el tiempo de descanso, y nos vamos a ir al segundo capítulo, estamos contigo Paco Flores. Vámonos al segundo capítulo porque la mexicana tendrá que arriesgar y sacar toda la arma que tiene por delante, esa buena pegada que se mostró en el primer episodio, tendrá que demostrar y ver nada más como se vea que era el ataque con 1-2, inmediatamente a la parte alta de la peleadora de Argelia, Chaib que está recibiendo otro volado más de la mexicana, y que está poniéndole ya las condiciones adentro del cuadrilátero, la nacional, ahí acomodándose la careta, se distrae un poquito pero vuelve otra vez a la guardia, un poquito guardia baja la de Argelia, mientras que la mexicana cerradita arriba con una guardia bien puesta y bien colocada, está haciendo un boxeo inteligente para esta segunda mitad. Le veo buena condición física a Susette Ramírez en la hora de estar descansando, bueno, no resoplaba tanto como su rival, que sí era evidente como jalaba aire para tratar de recuperar ahí las punchaciones. Y empieza a meter los golpes de poder la mexicana, y sobre todo en el rostro de la argelina, que ya le está siendo castigado, y ahí cuando tiene la oportunidad de abrazarla, inmediatamente como ustedes ven, se va a la zona baja para poderse desclinchar de su rival. Ahí está Susette, el Sol de Ciudad Juárez, Chihuahua, que quiere esta noche sacar todo el arsenal y colocarse en este Golden Bench Series en una final. Ahí está la de Argelia, que también tiene con K, y sabemos porque ya ha competido en Juegos Olímpicos, inclusive en Tokio 2020, fue la número 9, y es de cuidado, la mexicana tendrá que ser inteligente y empezar a recortar esa salida. Ya no recorre tanto el cuadrilátero, pero ya empieza la mexicana a tomar ahí con ese volado que entra sabroso, y a otro golpe que está haciendo que la mexicana se encuentre, Ese ganchito rabioso que fue a parar en la zona del mentón de su rival, que terminó por acompañarlo también con una derecha al cuerpo, más constancia, mayor repetición, eso es muy importante para la mexicana. Cuando falta menos de un minuto ya para que se acabe la contienda, la mexicana tiene que sacar las uñas, las garras y todo lo que tenga por delante para poderse llevar este segundo round, porque las tarjetas no le favorecieron en el primero. Levanta la cara a las dos, y que ahí se vuelvan a reanudar las acciones dentro del cuadrilátero. La mexicana empieza a recortar y a hacer su... Uf, le entró un golpe muy fuerte, y empezando a hacer box, bueno, buen box hasta ahorita por parte de la mexicana, recortándole las salidas, ya no se mueve tanto la argelina a Marco, pero bueno, aún creo que le hace falta un poquito más para que la mexicana se lleve este segundo episodio. Se dio más rapidez a la hora de desenfundar las manos de parte de Chahib, y eso pudiera ser en detrimento de la boxeadora nacional, que aunque aquí la lleva contra la esquina roja, el tercero sobre la superficie ingresa para separarlas y dar indicaciones. Inmediatamente cuando nos quedan prácticamente 10 segundos, vamos a ver cómo cierra la mexicana, si va por el todo, por el todo, ahí entrando un volado que sale sin tener algún daño, y se va a terminar este segundo episodio sin prácticamente nada de acciones arriba de la lona. Sí, 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 pero ya había ejecutado un buen número de golpes ahí dentro del desgaste de lo que fue este segundo capítulo, este sol de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando observamos de nueva cuenta algunos de los momentos culminantes, el volado después, esta combinación, estos dos golpes que llegaron directamente al rostro de la mexicana, y ahí el movimiento de Ben Ding por parte de su rival para quitarse las acomeditas de esta boxeadora mexicana de Chihuahua. Sí, y lo que también estamos observando es que tiene buena resistencia ahí su set de Ramírez porque le aguantó todo el repertorio en este momento a Chaib, pero ciertamente habrá que afinar la puntería y sobre todo una mejor movilidad ahí, y sobre todo en la cintura para esquivar los bombazos que le lanza hacia la cabeza a su set de Ramírez. Y aquí, ya te iba a decir, viene lo bueno, sí, las calificaciones, uy, está un poquito abajo la mexicana, va a tener que apretar en este último capítulo, ¡boc, boc, boc! En esta señal de TBC Deportes, boxeo total en esa repartición que estaba haciendo de metralla, veíamos ahí a Israq, a Chaib, y la respuesta rápida por parte de la mexicana con la indumentaria en el color azul. Le pide al tercero, ambas, una, bueno, pues que no jale a su rival, a la de rojo y la de azul, también que tenga cuidado en esas protecciones, en esos contactos con la cabeza, vuelve a conectar con la mano izquierda, a manera de job, veíamos por ahí a su set y después quedándose enclinchada, ahora no fue hacia las zonas blandas, sino que únicamente buscaban en esos términos el stop and break y separarse dentro de esa condición, vuelve a tomar la distancia, guardias naturales, lo que hemos estado observando cerca de estas competidoras, esta chica que su tío es un exboxeador, Juan Carlos, el ranchero Ramírez, fue entronizado, por cierto, al Salón de la Fama, allá en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, su padre boxeador, su entrenador, primos, hermanos, también gente de mucho boxeo, y aquí quiere avalar todas esas condiciones arriba del cuadrilátero en su presentación internacional, por cierto, ella hizo la misma la Copa Internacional Femenil de boxeo, donde subió al podio, se llevó la medalla de plata, ya por ahí de 2019, dentro de lo que son sus avatares, en el terreno internacional, minuto y medio, lo que está quedando, para concluir, con este capítulo, tiene que soltar más las amarras, Paco, porque si no, no le va a alcanzar, si, tiene que ver la mexicana soltarse más arriba del ring, empezar a caminar hacia adelante con golpes certeros a la cabeza, sobre todo, en esa parte donde puede hacer daño, su pegada no es mala, Bob, tiene muy buena pegada, es pegada de poder, tanto con la izquierda, con la derecha, y tendrá que hacer algo más propositivo, si no, la pelea se le va a escurrir en esta tercera. Combina dos golpes ahí, rápidamente, se está quedando fuera de la distancia, y trabajándole, por ahí, bailándole, la rival, si la conecta, uy, la baila, la baila, la conecta, le puede hacer mucho daño a la mexicana, aunque termina por enclincharse en este momento, y estamos ya en los últimos 40 segundos, a todo, nada, hay que ir hacia adelante, Marco. Si, es todo punto honor, Susete Ramírez, pero habrá que trabajar sobre todos los recursos defensivos, porque no veo ese rolling en el rostro que le permita esquivar los impactos que le telegrafía con bastante anticipación, Chayip, y prefiere aguantarlos allí a pie firme. Y estamos ya en la parte final de la contienda, golpeando con la mano diestra, y después quería llegar y se estrella definitivamente la careta de su enemiga, veremos de nueva cuenta la distancia, si puede generar algún golpe de mayor impacto, suelta en la llave, y después buscaba la derecha en el contacto, por la cara, no, mami, cerrando a todo vapor la mexicana, y ahí se está escuchando ya el momento en el cual está culminando este pleito, insisto, veremos, veremos si esto le alcanza, aunque lo veo complicado. Sí, el fondo físico ya, ya pesó en la parte final, ya observaba no tanto la velocidad del lado de Suced Ramírez, y considerando que en las tarjetas, bueno, los dos primeros episodios iban mostrándonos a la cabeza a la boxeadora de Argelia, no veo cómo cambie esa parte del guión, compañeros. Sí, un poco delucido, ¿no? Este tercer round, ya por la falta de cuerpo físico por parte de Sunset, que esperemos que el sol brille, pero, como dices Bob, está complicado. Sí, 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 viene el resultado. Espíritu de decisión, unánime, One, Red Corner, y ahí está, decisión unánime para la esquina roja de Argelia, Ishi Raja Chayib, está en la final de 70 kilogramos, derrotando a la mexicana Suced Ramírez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Me parece, aprecio.